La Rumba La Rumba ahora va a empezar ¿Quién me toca la clave? ¿Quién me toca el cencerro? ¿Quién me replica los huevos? ¿Quién va a cantar el coro? ¿Quién va a cantar los versos de mi lindo guaguancón? La Rumba no se acabó La Rumba ahora va a empezar La Rumba ahora va a empezar La, 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 E, P, R, P, Cav, Ave mira quien tocará la clave en mi rico guaguaco. La, 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 eh, ven, repica otra vez. Espero que repica a los cueros de mi rico guaguaco. La, 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 eh, ven, repica otra vez. Oye, baila con su y mi negrita, goza como gozo yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.